Inversiones M&C presenta El Gran Vegatonazo del Año en la Campiña Este sábado, sábado 24, el retorno triunfal del gran cacique de la Amazonía Willy Doro y su cocombo Ídolo de todos los tiempos, la leyenda viva Con su tema éxito, ya se ha muerto mi abuelo Ya se ha muerto mi abuelo Y mucho más, además, los internacionales Jenys, Jenys del Perú Retornando de su gran gira por el norte del Perú Este sábado, sábado 24, en la Campiña Willy Doro y su cocombo Y los Jenys del Perú Será para recordar por mucho tiempo Apoyemos a Willy Doro Auspicia, Industrias Marjorie La Casa de la Madera, Inversiones San Antonio Torno y Soldadura Basilva Tienda Santos, Intrépidos Ferretería Soto, Hospedaje 7 de Junio Y la promotora Papicel